La obra se llama El Libro de la Selva. Es de un niño Mowgli que ha vivido toda su vida en la selva con los animales. Los animales tienen miedo del tigre Shere Khan y no quieren que el tigre coma al niño. La pantera decide acompañar el niño al pueblo de los humanos. Let's see what happens. El Libro de la Selva 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 El Labrador El Libro de la Selva 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!